hola hola mis queridas amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a realizar a nuestro perrito peluche la medida es de 7 centímetros ya es un llaverito que vamos a realizar necesitamos peluche de pelo lacio necesitamos una tijera, peinilla, ojitos y nariz también necesitamos una hoja para coser y también por aquí un lapicero para marcar el molde de las orejitas y vamos a necesitar una taza vamos a arreglar nuestro peluche que el pelo esté hacia abajo ya y vamos a empezar a marcar dos veces con la taza y las orejitas vamos a marcarlo por cuatro vueltas y recortamos y empezamos a coser voy a estar usando este hilo nylon número 50 voy a cortar un poquito del pelo de las orejitas y lo vamos a guardar el pelo para rellenar también necesitamos lana para rellenar me olvidé de decirles en los materiales pero bueno por aquí ya me acordé ya entonces vamos a parear de esta manera y vamos a empezar a coser ya entonces empezamos a coser al inicio del hilo lo vamos a hacer un nudito de esta manera y ahí se va a topar y ya no va a pasar entonces empezamos a coser ya acá yo estoy usando una aguja delgadita no es aguja hilera entonces de esta manera vamos a ir cosiendo el hilo es como les comenté hilo nylon del hilo que se cose el zapato ya entonces con ello lo voy a coser porque es bien un resistible estilito y entonces así vamos a continuar cosiendo por todo alrededor vamos a ir arreglando así colocando la pelusa hacia adentro ya y vamos a ir cosiendo una vez que ya está cosido nos vamos a ayudar con la tijera y lo vamos a dar vuelta porque para darlo vuelta con los dedos no se va a poder ya es muy difícil entonces por ello nos ayudamos con la tijera y ahí va a salir bien despeinado y bueno ya una vez que ya realizamos las dos orejitas vamos a iniciar con la cabecita de igual el pelo tiene que estar los dos para el mismo lado ya entonces acá el pelo queda hacia el cuello hacia abajo entonces vamos a iniciar a coser desde el cuello y ya y lo vamos a colocar el pelo todo hacia adentro y vamos a iniciar a coser igual que las orejitas ya acá vamos a coser unas ciertas puntadas y luego vamos a sacar centro para colocar las orejitas y si lo vamos a poner cintas pues hay unas cintas delgadas y lo vamos a colocar en medio de las orejitas ya una vez que ya está miren ahí está el pelo para un solo lado hacia abajo ve ya y vamos a darlo vuelta de esta manera y de esta manera sacamos centro ahí está y lo marcamos acá colocamos nuestro dedo y vamos a medir la orejita marcamos acá en el final y de igual hacemos la otra orejita en la primera marca de todo el centro vamos a colocar la cintita ya entonces vamos a coser de acá hasta acá una vez que ya está vamos a colocar la orejita ya colocamos toda la orejita al centro y el inicio de la orejita va a quedar acá al nivel acá ahí arreglamos bien y empezamos a coser y como les comenté acá al terminar de coser la orejita la primera orejita podemos colocar la cinta y unas cintas delgaditas ello lo podemos doblar de dos y lo colocamos acá en el centro para de ahí colgarlo ya pero en este caso yo no lo voy a usar la cintita voy a usar un hilito y voy a usar al último ya para que sea diferente ya entonces por aquí voy a colocar la siguiente orejita ya medimos de la línea de acá del como decirles de la última línea no de la línea del centro ya ahí está y en el centro nos va a asegurar un espacio pues no ahí está ve ya eso es el espacio que nos queda normal como acá les comento que acá pueden colocarlo la cintita igual que las orejitas ya antes de cerrarlo ya cortamos la cintita a la medida que deseamos y lo colocamos igual que hemos colocado las orejitas y empezamos a coser el molde de las orejitas lo vamos a realizar igual como lo realizamos para hacer un pétalo de rosa de igual vamos a hacer las orejitas ya arreglamos muy bien la orejita y ya de esta manera que nos salga un poquito ya porque si no puede que nos quede un pequeño pedazo sin coser y luego va a haber problemas ya entonces acá vamos a dejar un espacio para dar vuelta ya entonces acá al final vamos a hacer un atraque para que en el momento que vamos a dar vuelta no se nos descosa más ya entonces de igual nos vamos a ayudar con la tijera porque con la mano no podemos darlo vuelta ya entonces de esta manera vamos ya poco a poco sacando ya y aquí está muy bien súper bonita súper despeinada así ya y vamos a empezar a rellenar el relleno ustedes más o menos lo calculan si lo desean bien rellenado o poquito ya entonces de esta manera vamos a empezar a marcar y ya vamos a doblar un poquito como decirles la misma medida que hemos ido cosiendo al normal ya que le hemos cosido entonces la misma cantidad vamos a coser acá entonces como acá es la parte que cerramos vamos a ir doblando y vamos a ir cosiendo ya entonces por eso es que primeramente fui esto marcando camino para que me haga más fácil entonces pasamos en la aguja de esta manera acá por el pelo y eso es un poquito complicadito pero como dice el dicho nada es imposible en esta vida verdad ya entonces de esta manera vamos a ir cosiendo como les vuelvo a repetir la misma cantidad que hemos cosido antes que hemos dado vuelta esa misma cantidad lo vamos a coser y nos tiene que quedar así de parejito ya una vez que ya termine mire ya ahora sí vamos a atracarlo por aquí muy bien y recortamos el hilo y empezamos a peinar ya peinamos muy bien porque está bien despeinadita ustedes conocen los que tienen su perrito peluche saben cómo es esto no tenemos que estar siempre peinando a nuestra mascota entonces acá lo vamos a peinar muy bien ya una vez que ya hemos peinado muy bien vamos a empezar a aparejar el pelo a cortar yo lo voy a cortar más de las orejitas ya así de esta manera con la tijera vamos cortando de a poquitos a poquitos ya vamos peinando y también vamos a ir recortando y ahí vamos elegiendo en donde queremos que quede el pelo más corto bueno en este caso yo lo voy a cortar más en las orejitas ya y una vez que ya hemos terminado de cortar todo el pelo ya por aquí también del cuello lo voy a cortar un poco y luego de ahí vamos a elegir el lado que queremos para la carita acá los dos lados son iguales ya entonces ya empezamos a sacar los ojitos acá voy a cortar un poquito solamente un poquito para pegar los ojitos ya y de acá de todo el centro voy a sacar la naricita con la ayuda de la aguja voy a jalar un hilito lo voy a recortar y con la misma aguja voy a sacar un espacio y luego voy a colocar la nariz agregamos silicona en este caso yo estoy usando silicón caliente ya ahí está ahora si empezamos con los ojitos de igual agregamos silicona caliente y vamos pegando ustedes si tienen silicona pues líquida fría también lo podemos pegar con ello acá voy a usar el hilo de dos ya y voy a colocar acá en más o menos un dedo de la nariz hacia abajo voy a empezar a coser con el hilo voy a sacar la aguja acá en todo el inicio de los ojitos ya y nuevamente a un ladito cojo y regreso hacia acá donde inicié ya y voy a pasarlo el hilo por aquí por el centro de los dos como ven el hilo lo puse de dos ya y lo voy a jalar un poquito ahí y de esa manera vamos a formar la trompita de nuestro perrito ya entonces nuevamente nos pasamos al siguiente ojo realizamos lo mismo ya volvemos acá al mismo punto y nuevamente hacemos un jalado ya y así lo vamos a ir formando la trompita vamos a hacer unas dos a tres vueltas hasta que quede bien seguro ya y ahí queda la trompita de nuestro perrito y vamos a asegurarlo acá con un nudo ya de esta manera lo hacemos el nudo y vamos a perder el hilo por cualquier parte de la cabecita de nuestro perrito ya ahí está ahora sí yo lo voy a pasar por aquí en la frente cita ya y acá voy a recortar y listo ahora sí empezamos a peinarlo a peinarlo y a colocar la boquita es una tela polar que voy a usar un pedacito simplemente un pedacito ya y listo ahora sí peinamos muy bien y acá tengo las dos cabecitas de nuestros perritos peluches acá tengo una aguja hilera casi voy a usar la aguja hilera y lo voy a colocar acá en todo el centro como les comenté acá lo podemos poner la cintita igual que las orejitas si lo hubiésemos puesto la cinta ya estuviera junto con las orejitas pero en este caso yo voy a usar como les comenté este un hilo ya este hilo es bien resistente ya simplemente lo vamos a hacer nudos bien amarrados ya bien seguros y listo y vamos a recortar vamos a cortar acá dejando la misma medida ya y ahora sí ahí lo dejamos y vamos a colocar acá tengo una cadenita vamos a colocar de esta manera y luego vamos a colocar nuestra argollita y va a quedar listo para usarlo ya sea en las mochilas como llavero si tienen su auto también en el auto queda muy bonito miren y así ya vamos finalizando no olviden de compartir el vídeo con sus amistades que de esta manera me vienen apoyando para yo seguir creando más contenidos más ideas ya y vean ya entonces acá si no nos gusta el hilo así lo colocamos hacia contra la cabecita y lo deshilachamos y nos va a quedar igual que el pelo y ahí con esto hemos llegado a la parte final vean y por aquí ya está en la mochila súper bonito súper tierno espero que les guste y yo les agradezco de todo corazón gracias por acompañarme en cada vídeo que estoy subiendo les invito que se suscriban a mi canal activando la campanita de notificaciones para así formar parte de esta hermosa familia ideas de silvia y así de esta manera podremos realizar más ideas nos vemos en un siguiente vídeo chao chao